Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 con el mundo hacker Nueva actualización y con ella, pues nuevo mundo Tenemos un montón de cositas, ¿vale? que voy a pasar ahora a enseñaros Muy chulas, muy interesantes Como siempre, el huevo hype, que voy a estar aquí pues farmeando En un ratito me darán ahí 30 huevos que me vienen de lujísimo A ver si vuelvo a comprar, ¿vale? Bueno, tengo que ahorrar porque estoy un poquito pobre, pero en fin Y por cierto, no hay mejor manera que entrar en esta actualización Primero, junto a vosotros chicos, aquí al lado, un saludo a todos Fieras, aunque hay alguno que está un poquito travieso Y con mi equipo nuevo de mascotas titánicas allí detrás Las 6 titánicas, mis 6 titánicas favoritas de todos los tiempos Increíble, ha sido una semana súper loca Pero bueno, me lo he pasado muy bien, os han gustado mucho los vídeos, así que genial Dicho esto chicos, vamos con la actualización Tenemos por aquí actualización número 15, ¿vale? Mundo hacker, nuevas mascotas, creo que hay 5 huevos y 11 mascotas nuevas Nuevas mascotas huge, hay 5 nuevas mascotas huge En total, ¿vale? Entre una cosa y otra Luego tenemos, por tiempo limitado, un cofre hacker Un cofre gigante, ¿vale? Un cofre de estos grandes Hacker Ese cofre se va a poder abrir con llaves Laves como veis aquí Que nos van a tocar como en las últimas que nos ha estado tocando Que no sé hablar Farmeando Simplemente farmeando en cualquier zona Aunque en el mundo hacker te dan más llaves Bueno, hay más probabilidad, digamos, de conseguir esa llave nueva Y con esa llave pues abres el nuevo cofre gigantesco Ese cofre gigantesco te da la posibilidad de conseguir Como veis aquí, un encantamiento hacker Y el encantamiento hacker, por cierto Sirve para conseguir más llaves Cuando te den llave, en lugar de una, creo que te pueden dar dos o tres Y también te puede tocar una mascota huge del cofre gigantesco Así que súper bien Luego tenemos un hoverboard hacker Que os lo veremos seguramente Nuevo evento global Nuevo evento de batallas de clan El evento para los que estéis en mi clan Ya lo digo Es conseguir llaves Llaves nuevas Estas que os he dicho ahora De hacker Así que, chicos A conseguir llaves como locos Miren, ¿cómo se consiguen las llaves? Pues lo acabo de comentar Farmeando, ¿vale? Básicamente farmeando Pues tocarán las llaves Luego tenemos como extra ¡Ah! Esto Interesante, chicos Menos mal que por fin ponen cosas nuevas para los clanes Y además cosas bastante guapas Que me han gustado muchísimo Así que los que estéis en el clan Vais a gozar Eso sí Voy a ser más estricto Con la gente que está en el clan Y voy a pedir Más requisitos ¿Vale? Porque... Porque sí Vamos a tener que gastar muchos diamantes Así que necesito gente muy activa Y que pueda aportar un montón Entonces Han añadido nuevos niveles para el clan Nuevos niveles Para que nos den más cosas del clan Es decir Ahora el clan está a nivel máximo ¿Vale? Para cada... Para aumentar cada nivel Digamos que yo tengo que gastar diamantes Y aquí está ¿Dónde está lo del clan? Vip Rebirth Este de aquí ¿Veis? Entonces como yo he subido todos los niveles que habían hasta ahora Que creo que eran 5 diría Pues tenemos un montón de cosas ¿No? O sea como las mascotas un 20% Corren un 20% más No miento Yo Luego las mascotas corren un 3% más El dropeo aumenta un 10% Y el daño un 12% Y luego diamantes Que aquí no se ve Así Y doble de diamantes Entonces Ahora Con los nuevos niveles Se van a conseguir muchas más cosas ¿Vale? Sobre todo Más Dropeo Hay mucho más dropeo Y también más dropeo de diamantes Así que Bueno Bastante interesante Tenemos luego Como siempre Ah vale Espérate que no he acabado Chat de clan Ahora podré escribiros por chat A todos los del clan ¿Vale? Un mensaje que creo que es global Así que lo podréis ver todos Eso está muy bien para comunicarme con vosotros Con los del clan Y luego tenemos Ojo al dato importante Yo siempre lo he comentado Que a ver si ponían algo interesante Para los cofres De Los cofres superiores Que os dije Que no valía la pena O sea de momento Porque no habían mejorado el loot Etcétera Etcétera Pues bien Ya han hecho algo Y fijaos Han puesto un nuevo mastery exclusivo Para cofres superiores Eso va a hacer que suba mucho de precio Seguro Los libros de Del cofre superior Así que Estoy súper contento Por eso Ya os lo enseñaré Ahora también Luego tenemos Pack hacker Y nuevo huevos Nuevo huevo exclusivo De Robux Así que chicos No me lío más Mira la gente está Dios Venja ha donado 34 millones de diamantes What? Madre mía Chaval Están donando como locos Vale En el clan Ahí está Este es el último mensaje Que he dejado yo Que estaba haciendo limpieza Para gente que entra nueva Pero ya Se ha vuelto a llenar Así que está El clan Completamente lleno 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 Vale Entonces Yo ahora Si le doy a la C Espérate Si le doy a la A ver En editar Vale Pues no sé dónde Pues supuestamente ponía Si le das a la C Abres como el chat Para hablar con la gente Del clan Pues bueno Pues no sé Cómo se abre En fin Aquí está la nueva recompensa Para el evento de clanes Como os he comentado Pues recolección de llaves Hacker Muy guapo La Empyrean Dragon Esta mascota Yo la tengo en versión pequeñita Bueno Miento Ya no la tengo La tenía Salió en Pet Simulator X Y me encanta La verdad que es una mascota Bastante guapa Pues bien Se puede conseguir en Huge Brutal Luego me encanta Todo de aquí Porque todo es como Con la textura de esta mascota Y está guapísimo Tenemos el Hoverboard Que también está brutal O sea me encanta el diseño Y el Stand Y luego pues como siempre El regalito este Así que eso chicos Por un lado El Mastery nuevo Que os he comentado Fijaos De El cofre superior ¿Qué nos va a dar Este Mastery? Pues primero Por un lado Aumenta Las probabilidades De que te toquen cofres Farmeando ¿Vale? Como veis 5% 10% De que spawnee 15% Luego fijaos Por dos en loot También Por tres en loot Y por cinco en loot O sea que te va a dar Por cinco Veces más loot No sé si mejor Pero en fin Que es una chetada ¿Vale? O sea está súper bien Que por fin hagan algo Para el cofre superior Y como digo Esto va a hacer que se revalorice Y me alegro de no haber vendido ninguno Todavía tengo los tres que dije Ya os lo comenté chicos Hay que aguantar Porque seguro que hacen algo Más adelante Es que no valía la pena Tío Es que no merecía nada la pena Pero ahora Ahora sí Entonces Eso por un lado Vamos a ver también El nuevo ¡Uh! La mascota nueva Fijaos Una mascota con máscara Como de De hacker No típica máscara esta De Anonymous Está guapísima chaval El ajolote esta Con Con el traje también De detective privado Yo que sé Y el nuevo huevo Muy guapo también Vale ¡Uh! Mira el nuevo pack Por cierto chicos Dejaos un buen like ahí Y abriré el nuevo pack Hacker Que está brutal Y contiene también El nuevo huevo Que como veis Me gusta muchísimo La verdad que las mascotas Están bastante guapas Sinceramente me gustan Ya sabéis que si no me gustan Os lo digo Tranquilamente Y lo bueno de este pack Es que la huge También O sea la titánica También me gusta mucho Está bastante guapa Es un dragón Y puede volar Así que Han metido Una nueva mascota Voladora titánica Creo que ahora ya hay Cinco Cinco o seis Creo que hay en total Siguen habiendo poquitas Así que Pues eso lo convierte también En una titánica Bastante especial Y el pack Que bueno Ya lo haremos Vale Chicos Vámonos Lo siento mucho Porque Ya sabéis que al inicio Pues eso Hay que ver todo lo nuevo Y tal Y me gusta Hablarlo tranquilamente Para que lo veamos juntos Todo lo que hay Así que bueno Eso Sin más Vámonos al mundo hacker Y vamos a ver Que nos depara Este mundo Son nuevas misiones Que hay que hacer Está guapísimo Chaval Mirad que guapo Me encanta el mundo hacker Es que es muy demáneo Matrix Tío A mi Matrix Las películas de Matrix Que para que las conozca Pues eso A mi me gustan muchísimo Están brutales Y obviamente Pues lo han inspirado O sea Todo esto de la numeración Y esto Los números binarios Esto de ceros y unos Todo esto es de Matrix De las películas Está guapísimo Vale chicos Entonces Hay que empezar a farmear Con todo mi ejército De titánicas Como veis aquí a la izquierda Ya tengo todas las Pociones puestas La fruta Bueno Ya lo he Me he procurado a ponerlo todo Eso sí Y lo que no he puesto Es que me he He puesto aquí Algunos libros chetados Que los voy a colocar ahora ¿Vale? Lo he hecho básicamente Pues para Para estar mejor ahora Entonces Esto aquí Esto aquí Y luego Esto Esto Y esto ¿Vale? Entonces voy a estar con este Combo de libros Para la actualización Vale chicos Bueno De hecho Espérate De hecho Espérate Creo que voy a cambiar Bueno No sé qué hacer Voy a cambiar Este Y voy a poner Uno de De Superior Chess Y fijaos Ya ha subido Tío Valía O sea Justamente Ahora Antes del update Lo acabo de mirar Ahora Justo antes de que actualicen Hace nada Hace media hora Valía 420 millones Eso sí Fijaos Ya 550 millones En apenas media hora Es que va a subir Muchísimo de precio Nada Me alegro un montón De no haberlo vendido Vale chicos Ah mira Aquí tenemos Espera Te voy a dejar aquí Las mascotas ¿Qué tenemos que hacer? 100 mascotas Pone del mejor huevo O sea De aquí O sea que vamos a empezar A colocar esto así Y empezamos a farmear Del tirón ¿Vale? En este vídeo chicos A lo que quede un poquito más largo Pero La intención es Ver Pues no sé si todas las zonas Voy a intentarlo Es que son 5 A lo mejor me cuesta bastante No sé si veremos todas o no Pero bueno Al menos ver unas cuantas Ver las mascotas también nuevas Como veis aquí Todas van así como No sé como si fuese de incógnito O algo ¿No? Mascotas entre hacker Y mascotas detective de incógnito Un poco Un poco así Vale chicos Bueno ya tenemos esto Pasamos a la siguiente zona Ah mira Este es el cofre hacker Como veis Ahí están las mascotas La ajolote En golden En rainbow Brutal chavales Hay que conseguir un montón De llaves tío Para abrir aquí Haremos vídeo Vale Exclusivo abriendo este cofre Todo lo que podamos Vale chicos Dios que guapa la zona Oh mira Está todo repartido No había visto Que estaba así alrededor Ostras que bueno Mirad como accedemos A las zonas Está todo como alrededor De la zona central Brutal Me encanta Esta disposición Digamos De los mundos Vale Luego aquí que pone Ah vale Las llaves hacker Se dropean más O sea Te dan más En este mundo En el mundo hacker Ok Entonces Ahora Espérate Farmeamos aquí Y aquí que Vale Aquí no sé Ah mira Vale Aquí está el huevo este Ok Pero que me pide Espérate Porque creo que me lo pide Me lo pide aquí ¿No? Vale Haz 10 mascotas Golden Del mejor huevo Vale Entonces tiene que ser De este huevo El que acabamos de desbloquear Oh mira Y de hecho aquí podéis ver El huevo Bueno el huevo en grande Así como de fuego No sé si pega mucho el huevo Con las mascotas Bueno sí ¿No? Es que blazing ¿Cómo sería? Como ardiente ¿No? Huevo ardiente tal vez No lo sé Lo estoy diciendo así un poquito Mira la titánica Tío está brutal Pero está muy guapa Sobre todo sabiendo Que podemos volar con ella Ostras chaval A lo mejor será esta La séptima titánica Que intente conseguir Pues a lo mejor De momento Diría que es de las que más me gustan Muy muy chula Vale Entonces Tenemos que hacer 10 mascotas Golden De aquí Espérate No de aquí Espérate Vamos a hacerlo de aquí Perfecto Ahora chavales Misión hecha Aunque Deduzco que me va a pedir Dos misiones ¿No? ¿O qué? No lo sé Ostras que guapo está Que hayan hecho todo así como En área circular En lugar de lineal ¿No? Como que es como lo típico Está guapo ¿Eh? Vale ¿Qué más me pides? ¿Me pides ahora Tres Jarras de estas De monedas? Nah chavales Esto se hace en un momento Mira La jarita de moneda Pim pam Y además si hay gente aquí farmeando Se va a hacer más rápido todavía Vale Una rota Dos rotas A ver Ahí estamos Y tres Vamos a poner aquí ¿Por qué no? Un poco de esto Vale chicos Hecho Mira ya puedo comprar la siguiente zona Let's go Vale Compramos la tercera zona ¿Qué es esto de aquí? Ah vale Esto es el huevo El cañón Vale Estaba simplemente Mirando un poquito las zonas Ok chicos Nueva zona Para farmear Vamos a dejar aquí las mascotas Voy a poner Esto por aquí Y yo que sé Esto de tres surgantes Por aquí cinco minutos O diez Vale Y nuevo huevo Espérate Que tenemos aquí Ah no puedo cogerlo Para pociones gratuitas Ok Entonces ¿Qué me pide ahora? Es que yo he ido muy rápido ¿Sabes? Me pide ahora Diez mascotas rainbow Que bueno De hecho creo que ya puedo hacerlas Me voy a ir al mundo de void Porque yo juraría Bueno Que con las que tengo Que como saco Golden directamente Sí eh Diez me pide Llave chavales Pam Easy peasy Vale Los tres cometas rotos Además he aprovechado Para sacar huevos Y él me pide Tres jars De monedas Vale chicos Saca mascotas de aquí Para extracción un poquito el equipo Porque es que si no No hacía daño Prácticamente De hecho No tío Han puesto algo ¿no? Ah vale Habían puesto un cometa creo Ok Hay que sacar Esto Por favor Ahí estamos Primera Segunda Que no me Que no me pongan otras cosas Porque así podemos hacer la misión Lo más rápido posible ¿sabes? Y misión Completada ¿Lo tenemos ya o no? No tío Me pide todavía Vale Romper cositas Tercera misión En esta zona ya como digamos que ya accedemos al último mundo Bueno Última isla diríamos Pues te pide tres misiones 800 rompibles Nah chicos Lo tenemos en un momento Dios Que bonito eh En serio te lo juro O sea Que bonito ver Nah es que vamos a verlo Es que vamos a verlo incluso Mirad que bonito El equipo Así Con las seis titánicas ahí Dios mira mi capo Es que hemos echado de menos tío La bridge La plátano La joli Charizard La de fuego Es que es increíble tío La silver dragon Espectacular eh Es que son Te lo juro Estoy súper contento Del equipo que tenemos ahora Mirad como tengo ya El mastery Del El nuevo mastery eh Del Superior chest Chaval Nivel 39 ya Espectacular Vale ¿A qué nivel lo mejoro? Por dos el loot A nivel 80 Vale Aún me queda para eso Y la primera mejora Es a nivel 50 Solo un 5% De que aparezca más De que spawne más Pero bueno en fin Súper contento tío De que hayan puesto esto De verdad eh Nos va a venir súper bien Para conseguir Bastantes diamantes Y más adelante Nuevos retos eh Nueva titánica A ver si conseguimos Nueva titánica A ver si conseguimos Huge Que hace tiempo Que tengo ganas De volver a conseguir ¡Ojo! Y han hecho más Han hecho más grandes Los cofres Ostras Diría que sí ¿no? El cofre superior Lo han hecho más grande Es posible Lo veo mucho más grande Ya me dijeron en los comentarios Si también lo habéis visto más grande Acaba Bueno Acaba de aparecer aquí Lo habéis visto Eh tío brutal eh Un lo Como cuesta es De romper ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¿Es más grande o es cosa mía? Ostras Yo os juraría que sí Que le han aumentado un poquito el tamaño Como para dar Que sea un poco más espectacular ¿no? Nada chavales Es que al final Al final va a ser Vamos Lo que pasa es que no me he fijado en el loot También te digo No me he fijado en si el loot es muy bueno Mira todas las mascotas rainbow Eso es que alguien ha puesto ¿no? Bandera rainbow Pero bueno en fin Con el tema de mejoras De por 3 en loot Y por 5 en loot Y eso del Del superior chest Yo ya estoy más que feliz A ver si Ah mira ya podemos comprar La última zona Let's go chicos Vámonos Nos vamos a la última zona Y con esto Mira, mira Tiene como efecto Efecto hacker ¿no? Efecto pro Vale chavales Aquí tenemos Nueva máquina Para comprar bolsitas ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha bogeado o algo Vale y Este es el mejor huevo De el mundo hacker Ahí está La La mascota huge activa ¿vale? Que siempre ya sabéis Que está siempre En el último huevo que haya Y la mascota esta Con la cara de De anonymous Así está Está muy guapo Esta mascota Por cierto Esta es tan huge Y creo que está exclusiva Aquí En este De hecho mira Si Exacto Es exclusiva de este pack Uy Axi Instant 204 Tío Me cago en la leche Bueno Tengo unas ganas brutales De coger este pack Y conseguir esta huge A ver si la consigo Y automáticamente Se ha chetado mi equipo Una barbaridad Abriendo mascotas de aquí Digamos No sé si me habrá tocado Alguna cheta Pero ahora mi equipo Va como loco O sea Mirad esto Mirad como van chaval Madre mía Apetacular Y bueno Que no he enseñado El poder De las mascotas Vamos a ver El poder De las nuevas mascotas De las más chetadas Que yo tenga Ahora mismo Que son 11 trillones Las Hacket Skeleton Uy que guapa ¿No? Me encanta la cara Esta tío Esto es como De la película De la purga La más cara esa De la película De la purga Está brutal chaval Vale 11 trillones De poder Uff Oye Y esa de ¿Dónde está? Ah vale Es esta de aquí Esta en huge Me encantaría Eh Esta más que otra huge Tiene que estar también Muy muy top Bueno chicos Pues hemos visto Prácticamente todo Únicamente me falta Una cosa Y es que he conseguido Ya llave hacker Creo que una Ah mira Dos llave hacker Ala Mira en este vídeo También vais a ver Un poquito Imagina que me toca Aquí primer cofre Y me sale Ahí está Un poquito De loot Vale Vamos a abrir Los dos Vale Que tengo Pero bueno Haré un vídeo Exclusivo Ya gastando Pues un montón De llaves Por cierto No son tradeables Así que No voy a poder Comprar Van a ser Únicamente Con las que yo Pueda farmear Así que Eso va a ser Interesante Bueno chicos Ahora si que si Creo que He visto y enseñado Todo Ah bueno Me faltaría Si acaso El clan La mejor del clan Que no lo he Bueno Imagino que se habrá visto antes Pero no lo he visto yo Cuesta 321 Millones Vale Ya había visto yo en la web Que decían que era muy muy caro Pero que merecía la pena Uff Esto chicos Esto es demasiado dinero Así que Ya os aseguro Ya os confirmo Que voy a subir En millones El acceso Y la donación semanal De diamantes Solamente va a poder acceder La gente Que realmente sea cheta Que tenga muchos diamantes Que sea muy activa Etcétera Así Porque es que esto es carísimo Vale O sea esto es muy muy caro Y este coste Lo va a tener que asumir Toda la gente del clan Así que Hace falta Gente que aporte Así que nada chicos Dicho esto Espero que Os haya encantado el vídeo de hoy Viendo toda la actualización De De hacker Like y comentar Eso hace un montón Código Mian En el tenderobux Y nos vemos Mañana con mucho más Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao 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 Chao